Julia Otero ha entrevistado este viernes a Pedro Sánchez en su programa de Onda Cero. La amistad entre ambos era imposible de ocultar y más que una entrevista a un presidente parecía una reunión de amigos en un bar. Lo mejor ha sido cuando Julia Otero ha asegurado que el Partido Popular está haciendo pactos de gobierno con Bildu en victoria. Algo que es rotundamente falso, tanto que el propio Pedro Sánchez no daba crédito y repetía en varias ocasiones ¿Seguro, Julia? No te puedo creer, Julia. Eso sí, finalmente se lo ha creído sin ver ni una sola prueba y lo ha utilizado para cargar contra Frijo. Un ridículo apoteósico de Pedro Sánchez y sus amiguitas que os dejamos a continuación. Eso sí, antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. En el Ayuntamiento de Vitoria se han repartido las comisiones Partido Popular y EH Bildu. ¿Pero qué me dice? Yo lo he leído, no sé, debes saberlo. ¿Paren las rotativas? ¿Paren las rotativas? Alguien se lo habrá dicho, que hay varias comisiones, como 11 comisiones, y se las han repartido. No puede ser. Han quedado sin comisiones el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Ayuntamiento de Vitoria. ¿El Partido Popular pactando con Bildu? Eso no puede ser, Julia. ¿Y no está abriendo los telediarios? Bueno, deduzco que lo sabe y que se habrá quedado sorprendido. Bueno, es que el grado de hipocresía del Partido Popular es tal. A ver, yo creo que, de verdad, es que es todo... A ver, si no fuera por las terminales mediáticas que tiene y por el poder económico que hay detrás del Partido Popular, de verdad, realmente, el Partido Popular, si es que no ha hecho oposición política. Entonces, claro, como no hace oposición política, ¿a qué va? Pues al sanchismo, y luego se le ven las cosas. Se ve que, efectivamente, hay una contradicción. Y la contradicción es, pues, en el día en el que se está cerrando la campaña electoral de las elecciones generales, llegar a un acuerdo, nada más y nada menos, con EH Bildu. Claro, en fin, yo espero que esto, pues, tenga... Digamos que abra los telediarios de todas las cadenas de televisión privadas de España. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.